Las oposiciones a maestro en la región se celebran este 22 de junio. Hay 1.133 plazas en juego, unos 11.000 aspirantes. Por eso abogamos porque hay ofertas de empleo público fuertes que se desvincule a la tasa de reposición. Y bueno, pues esto supone, estas ofertas importantes suponen más funcionarios, suponen estabilidad en los centros, en los proyectos que desarrollan y en las familias. Balance de AMPE de este curso en el que ha reivindicado el nuevo edificio para el Conservatorio Superior de Música y el Colegio de Medicina. El Colegio del Barrio Universidad, que esperemos que no se demore más, estaba previsto hacerse entre el 2019 y el 2023. Ahora parece ser que está prevista la finalización en el 25-26, esperemos que sea así. AMPE celebra el acuerdo firmado con Educación para recuperar condiciones laborales y económicas del profesorado. Ya hay medidas que se han cumplido como la reducción de ratios en Educación Infantil a 22 alumnos en bachillerato a 32 y la reducción, esto es importante, de 24 horas lectivas en Centros de Educación Infantil y Primaria, en CRAS y Centros de Educación Especial. Un acuerdo firmado con Educación con el que avisan desde el sindicato que no significa que vayan a paralizar su acción sindical. Vamos a seguir negociando, como decía, más medidas como la reducción de jornadas retribuidas para mayores de 55 años, que se perdió con los recortes en 2012, creemos que es algo, que es una medida que también ayudaba a esos docentes que ya llevaban muchos años en la docencia y que llegada esa edad se podía beneficiar de esa reducción retribuida de la jornada. AMPE asegura que seguirá luchando para que la Junta cumpla con el profesorado de la región.